La verdad que sí, fue una jornada emocionante en el comienzo en el día de ayer del Giro del Sol en su edición número 22 en donde bueno, tuvimos a Mauricio Páez que fue el gran ganador de la jornada del día de ayer en la etapa número 1 que comenzó, como hablaban ustedes, no siempre en horario de siesta sobre las 4 de la tarde fue la gran largada que comenzó en la Plaza 25 de Mayo y bueno, tuvo una gran participación ahí de todos los distintos ciclistas que comenzaron ahí y recorrieron distintos departamentos fue una prueba exigente la del día de ayer que arrancó, como decíamos, a las 4 de la tarde y pasó por distintos departamentos como fue Santa Lucía también luego fueron por la difunta Correa también pasaron ahí por la exigente parte de la Cuesta de las Vacas también por el departamento de 9 de Julio y luego ya fueron para el lado del departamento de Posito que es ahí en la calle Avenida Uñac, entre 6 y 7 en donde era la finalización y la verdad que fue, ahí estamos viendo en imágenes un sprint final apasionante que podría haber sido para cualquiera porque había varios candidatos para ganar, estaban ahí muy cerquita pero finalmente el mendocino entonces Mauricio Paez fue quien se quedó con esta primera etapa uno de los referentes del equipo Gremios por el Deporte fue que se quedó con el primer puesto luego de más de 142 kilómetros que tuvo esta primera etapa en el día de ayer con un tiempo final de 3 horas 4 minutos 27 segundos así que ahí está lo que sucedió un poquito en el día de ayer en la primera etapa de esta exigente competencia del Giro del Sol una de las más importantes que tiene la provincia de San Juan en el mes de enero vamos a repasar ahora sí la placa que tenemos con los resultados para lo que estábamos hablando justamente recién mira ahí tenemos lo que decíamos Mauricio Paez el ganador, el mendocino con el tiempo de 3 horas 4 minutos 27 segundos segundo quedó Gerardo Tibani tercero Leonardo Covarrubia cuarto Germán Fernández y quinto quedó Kevin Castro bueno para lo que fueron los resultados entonces de esta primera etapa del Giro del Sol de este día de ayer jueves 11 de enero y como decían recién los chicos que se va a estar extendiendo para el día hasta el día del domingo vamos a finalizar comentando un poquito lo que va a ser la competición en el día de hoy recién lo comentaban ustedes también por el tema de cortes de Cádiz pero bueno hoy vamos a tener una exigente una exigente segunda etapa que va a comenzar en el departamento de Capital y va a finalizar en Santa Lucía pero ahí vemos cómo va a arrancar van a ser todo lo que es desde la Plaza 25 desde las 4 de la tarde si bien los 14 equipos están citados a las 3 de la tarde pero las 4 comienza ahí desde la frente a la Plaza 25 y van a salir desde Calle Mendoza y Avenida de Circunvalación hacia el sur en esta segunda etapa que tiene 127 kilómetros y va a recorrer entonces como decíamos Capital luego van a ir hacia el sur Posito, Sarmiento 25 de mayo 9 de julio Santa Lucía y ahí para finalizar entre Santa Lucía y en el departamento de Rawson así que la verdad que una exigente etapa un poquito menos que ayer pero va a estar muy interesante así que hoy seguramente vamos a tener muchas emociones nuevamente en el Giro del Sol ¡Gracias! ¡Gracias!